Mucha gente se agobia con el sentido de la vida. Se hacen preguntas como, ¿pero qué hacemos aquí? ¿O tiene sentido todo esto? Y se ponen muy nerviosos. A este mal rollo le podríamos llamar malestar existencial. Y os voy a demostrar que no saber el sentido de la vida es buenísimo. Es muy bueno porque en realidad lo que sucede es que pertenecemos a un universo tan grande, tan fascinante, tan enorme, que no lo podemos comprender. Fijaos que los científicos solo acaban de rascar sobre las leyes de la naturaleza y ya resultan increíblemente complejas, como las ecuaciones de Einstein. Y eso no es nada. Es solo rascar sobre el sentido de la existencia. Eso sucede porque pertenecemos a una inteligencia brutal, maravillosa, espeluznante. Y nosotros tenemos la inteligencia de una mosca. Jamás seremos capaces de entender esa cosa maravillosa. Pero fijaos que yo prefiero pertenecer a un universo gigantesco, maravilloso, descomunal, que no puedo entender, que no a un universo de Disney, de plástico, de color rosa o azul, pequeño. Eso sería muy feo. Lo entendería, sí, pero sería muy pequeño y muy feo en realidad. Por lo tanto, celebremos que pertenecemos a algo alucinante, donde todo es posible. Ni siquiera podemos imaginarlo o, si lo supiésemos, comprenderlo mínimamente. Qué maravilla, todo es posible. Vete a saber qué hay después de la muerte. Pero seguro que será maravilloso y benéfico. Además, por último, justo subrayemos esto que acabo de decir. La naturaleza es benéfica, es maravillosa. Somos hijos de la naturaleza. De la misma manera que me encantan las cascadas, los ríos, los animales, los prados de la montaña, me gustan todos los fenómenos de la naturaleza, porque yo pertenezco a la naturaleza. Por eso sé que cuando muera, lo que sucederá seguirá siendo igualmente benéfico, porque soy hijo de la naturaleza y me encanta.